Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, para Miguel's Cars, desde South Beach, Florida. Premio Planeta. ¡Qué horror! Vamos con el Premio Planeta. El Premio Planeta se lanza desde Barcelona, desde España. Es quizás el premio que otorgue un monto de dinero. Pero el monto de dinero más suculento de toda Iberoamérica es el premio que persigue cualquier escritor. El Premio Planeta. Escuchen bien ese nombrecito. El Premio Planeta. El Premio Planeta. Es un premio que lamentablemente se ha constituido en una suerte de jalada de pelo. Se está timando, se está embaucando a los escritores latinoamericanos, iberoamericanos, porque lamentablemente también los mismos escritores españoles caen en esta gran farsa del Premio Planeta. No solamente los latinoamericanos, llámense mexicanos, argentinos, chilenos, uruguayos, peruanos, venezolanos, colombianos, que participan en muchos, nicaragüenses, costarricenses y los demás países de habla castellana, caen en este embauque, ¿no? En esta timación, ¿no? De este premio amañado. Es un premio amañado. Es que ya alguien tiene que hacer algo, por el amor de Dios. Es que tiene que haber alguien. Alguien que surja. Alguien que diga, es que basta. Es que basta. No se puede seguir timando a la gente. No se puede. El escritor es un sujeto que tiene una visión del mundo diferente. Es un sujeto sensible. Es un sujeto noble. Es un sujeto que ve el mundo a través de la frasiología, de las palabras, de vincular término con término, entonación con entonación. Es un sujeto que ve poesía en cualquier circuito, en cualquier acontecimiento. Es una persona muy sensible. Y que ve la oportunidad del premio Planeta para erigirse, para emerger como escritor, ¿no? Sin embargo, se trata de un fraude. Es un premio amañado, por el amor de Dios. Es que alguien, por favor, alguien haga algo. Se trata de un premio amañado. No existe el premio Planeta. Es un embauque. Por favor, es que tiene que surgir alguien. Y yo pienso que tendría que ser alguien de España. ¿Por qué tendría que ser alguien de la Florida, como yo, que está reclamando de esta manera? Es que ya basta. Tuve la oportunidad de participar en el premio Planeta. Si no me equivoco, el año 2006 o el 2007 o el 2008. No estoy muy seguro. Pero me tiro más para el año 2007, ¿ok? Era mi segunda novela. Y la verdad tenía expectativas, como cualquier escritor, tenía expectativas. Y me encontré con una locura, con que esto fue lo que yo vi, esto fue lo que yo viví previo al 15 de octubre. Vi que se hablaban de dos o tres autores que se habían encumbrado y que uno de ellos sería el ganador. Yo soy un sujeto metido e involucrado en las ventas, ¿ok? Lo mío son las ventas. Este es un canal de ventas, ¿ok? Soy una persona que sabe de números, a pesar de que mi formación es humanística. Soy psicólogo de formación. Pero soy una persona que entiende de números. Y cuando mencionan tres de 655 candidatos, algo tiene que estar pasando. Ahí hay un guiso que se está cocinando con los ingredientes equivocados, ¿ok? ¿Y cuáles son los ingredientes? La falta de ética, la falta de principios, la falta de moral, ¿ok? Que es inmanente, que es inherente al premio Planeta, a los que conducen, a los que administran este premio. Por favor, no puede ser que dos o tres, vamos a ponerle cuatro o cinco candidatos, sean vociados como los futuros ganadores. O no puede ser que se vocea a un fulano o a una fulana como ganador o ganadora del premio Planeta 15 días antes, un mes antes. Pero, ¿qué cosa está pasando? 665 libros enviados. Vamos a hablar de números. Y ya 15 días antes se habla de dos o tres candidatos fuertes. ¿Qué pasó con los otros 652 candidatos? Es que no se leyó lo que habían escrito. Las 450 páginas escritas en La Paz, en Rosario, en Arica, en Trujillo, Perú, en Barquisimeto, Venezuela, en Monterrey, México, en Medellín, Colombia. ¿Qué pasó con esos escritos, esas páginas llenas de lluvia, de calor, de humedad, llenas de tierra? ¿Qué pasó con esas obras? Es que ninguna calificó. Es que ninguna se filtró para el short list. ¿Qué pasó? La corrupción, este deseo de vender más, de erigir a un ganador que tenga la plataforma ya hecha, ya formar el potencial de levantar el estatus, el prestigio del premio. Eso es lo que busca el premio Planeta. Ahora, convoca a 650 candidatos, pero solamente participan dos o tres candidatos autores. Vamos a ponerle cinco para ser un poquito más democráticos. Este premio tiene que ser destituido, ¿ok? Tiene que ser destituido en honor a nuestra lengua castellana. Tiene que ser destituido. Se está maltratando el idioma español, ¿ok? Es una denuncia. Yo lanzo esta diatriba a nuestra España querida que nos ha legado el idioma, la religión católica. O sea, ¿cuántas cosas que hemos heredado de España? Pero por el amor de Dios, alguien haga algo. Es que no puede ser, no puede ser. No puede ser, no puede ser. Llega un momento en que uno tiene que decir, basta. Alguien se tiene que erigir y destituir este premio. Este premio amañado. No puede ser. ¿Dónde quedan las otras 652 obras? ¿Para qué se les llena de ilusiones a estos candidatos? Cuando no van a ser considerados. ¿Cómo es posible que dos o tres se erijan 15 días antes como los posibles ganadores? Eso es imposible. Matemáticamente es imposible. Yo soy una persona de números. Yo me dedico a los números todos los putos días de mi vida. Es imposible. Matemáticamente es imposible. Ok, el premio planeta elige un ganador. Yo te saco 25 novelas de esas 650 relegadas, tiradas a un costado. Yo te saco 25 a 30 novelas que son muy superiores. Muy superiores. En texto. En contenido. En hilvanaje de la frasiología. ¿Ok? Utilizada para escribir el libro. En la concatenación de la historia. En el desenlace de la historia. Yo te saco 25 a 30 novelas que son muy superiores a las que el premio planeta va a seleccionar como ganadora de este año 2016. Algo se tiene que hacer. No puede ser que se esté timando de esa manera al público, sobre todo a los escritores que participan. Yo participé hace 7, 8 años, 9 años. Pero aquí, aquí me ahuno a todos los que tienen este mismo sentimiento de reclamo, de censura. Es que ya es hora que alguien haga algo. No me quiero meter en temas políticos ni nada de eso. Pero aparte del tema de la política en España en este momento está muy, muy alborotada. ¿Ok? Pero alguien tendría que hacer algo. Alguien tiene que erigirse. Tiene que ver la lengua, la Real Academia Española. Vamos, señores, ustedes, hagan algo. Destituyan ese premio. Elimínenlo completamente. Y los que han ganado, quítenle. Quítenle a los anteriores ganadores. Es que no han ganado un carajo. Quítenle el premio y que devuelvan la plata. Lo mejor de todo. Yo soy una persona de números. Que devuelvan la plata. Que devuelvan la plata. Que no han ganado un carajo. Ahí no hay primer premio, ni segundo premio, ni tercer premio, ni quinto, ni cuento. No, no existe nada. Ustedes no han ganado nada. Les han otorgado. Les han regalado un premio. Ustedes no han ganado un carajo. Devuelvan la plata y devuelvan la medalla de honor, el premio, el diploma, lo que mierda sea. Devuélvanlo de una vez. No existe el premio Planeta. Es un premio amañado. Amañado. Qué vergüenza, España. Qué vergüenza. Qué vergüenza, Grupo Planeta. Qué vergüenza. Ya de una vez. Destituyan ese premio por el amor de Dios. Yo soy Miguel. Para Miguel's Cars. Presentando esta diatriba. Al premio Planeta. Escúchenme, por favor. Escriban abajo. Hagan sus comentarios. Y lancen esta diatriba. Aúnense a mí. Lancen esta diatriba. Por el amor de Dios. Chau, chau. Desde South Beach, Florida. Miguel. Chau, chau.